La inflación mundial se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía, los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda, y prevén que este año se sitúe en 6,6 en las economías avanzadas y 9,5 en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los confinamientos adicionales y una profundización de la crisis inmobiliaria hicieron que el crecimiento baja a 3,3 este año. El más lento en más de cuatro décadas excluida la pandemia. Y en la zona del euro, el crecimiento se revisó a la baja 2,6% este año y 1,2% en el 2023, lo cual refleja contagios de la guerra en Ucrania y una política monetaria más estricta. A pesar de la desaceleración de la actividad, la inflación mundial se revisó al alza, en parte debido al encarecimiento de los precios de los alimentos y la energía. La inflación este año se espera que llegue a 6,6% en las economías avanzadas y 9,5 en los mercados emergentes y economías en desarrollo. Y se espera que se mantenga elevada durante un periodo más prolongado. En el 2023 se espera que la política monetaria desinflacionaria comience a deteriorarse y el crecimiento del producto mundial sea de tan solo 2,9%. La inflación también se amplió en muchas economías, lo cual refleja el impacto de las presiones de costos, de las perturbaciones en las cadenas de suministro y mercados laborales históricamente endurecidos. Los riesgos a las perspectivas se muestran a la baja de manera abrumadora. Voy a mencionar algunos de estos. La guerra en Ucrania que podría llevar a una interrupción total de los flujos de gas de Rusia. La inflación podría mantenerse persistentemente alta. Si los mercados laborales se mantienen muy endurecidos, las expectativas de inflación se desanglan o si la desinflación resulta ser más costosa de lo esperado. El endurecimiento de la política monetaria tendrá sin duda costos económicos reales, pero retrasarlo no hará sino exacerbarlos. Recurrir a un apoyo fiscal focalizado puede ayudar a amortiguar el impacto sobre las personas más vulnerables. Pero ante las tensiones presupuestarias que los gobiernos enfrentan por la pandemia y la necesidad de que la orientación general de la política macroeconómica sea desinflacionaria, tales políticas deberán compensarse con una subida de impuestos o una reducción del gasto público. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.